Felicitaciones, es realmente un gran trabajo, una victoria fantástica, Tommy. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecerle a mi equipo por el auto que me dio. Un fin de semana increíble que veníamos a buscar, a recuperar, porque no habíamos tenido un buen fin de semana el anterior. Y bueno, pudimos revertirlo de la mejor manera, con un fin de soñado, peleando las dos clasificaciones, haciendo un 1 en esta carrera y un 2 en la carrera anterior. Así que, ideal, mejor no lo pudo pensar. ¿Largás muy bien y se mantuvo el nivel del auto, que es lo más importante? Sí, la moví mucho mejor que Ezequiel, enseguida se guardó. Y ya la primera vuelta pasé con un segundo de diferencia, así que bueno, sabía que iba a tener un buen ritmo. Y lo fundamental era mantener un ritmo constante para que no se acerque. ¿Algún temor por el neumático había? Sí, sí, porque mi compañero de equipo Barrios había roto una cubierta, pero era bloqueada. No era por la misma situación que pasó ayer en el Super TC2000. Pero bueno, igualmente pasaba en mi equipo, empecé a somatizar de alguna manera, porque empecé a sentir un poco más de vibración. Así que bueno, fructífero para mí lograr esta victoria y la punta del campeonato, que es muy importante. Y estás con un gran año, que eso es lo más importante también, ¿no? Sí, sí, creo que la experiencia que hemos hecho me ha servido para aplacarme y bueno, estoy tratando de poder capitalizar. Felicitaciones Tommy. Muchas gracias.